Esta noche se reportó una fuerte tormenta en Monclova, que dejó sin servicios eléctricos de varios sectores de la ciudad como el bulevar Harold Pape, reportaron medios locales y ciudadanos a través de redes sociales. En redes sociales circularon vídeos de la fuerte tromba que provocó apagones en diversas colonias de la localidad como en el norte, e incluso causó la caída de árboles en la Plaza Juárez y varias calles, donde tradicionalmente los monclovenses acuden los domingos. Fue alrededor de las 9 y 20 horas cuando se registró este fenómeno después de semanas de un calor intenso y sequía. Ante el fuerte viento, la lluvia sorpresiva y el tronido de transformadores eléctricos se desató el pánico, por lo que los ciudadanos corrían para resguardarse. Además de apagones en casas y negocios, la lluvia dejó vialidades encharcadas, árboles caídos y postes de luz cerca de caer. Medios locales alertaron a los monclovenses para que tomen las precauciones pertinentes y necesita trasladarse de un punto a otro de la ciudad. ¡Gracias!